hola qué tal amigos regresamos con un nuevo vídeo hoy les voy a preparar un rico y delicioso guasontles son unas hierbas como éstas saben muy rico aquí tenemos el guasontle lo que vamos a ocupar son cinco huevos ocho chiles pasilla harina natural cinco dientes de ajo rebanada de cebolla cinco jitomates rojos y por supuesto queso para rellenar los guasontles queso fresco miren nada más qué bonito están los guasontles ok vamos a poner a hervir los guasontles y lo que son los chiles pasilla y los jitomates bueno aquí voy a cortar todo lo que son las ramitas del guasontle le voy a quitar la rama gruesa bueno aquí ya tengo una olla con agua le agregue un poco de sal así quedó los guasontles vamos a agregarlo a la olla a que se cosa esperamos a que se cosa bien la hierbita una media hora aquí ya tengo otra olla vamos a poner con agua vamos a poner los chiles pasilla los jitomates la cebolla y el ajo dejamos a hervir aquí ya se cocieron lo que son los chiles los jitomates cebolla y ajo lo vamos a sacar para licuarlo aquí lo puse ya en la licuadora vamos a agregar un poquito de sal un poquito de caldo de pollo y licuamos le puse agua también aquí ya tengo una olla con un poco de aceite vamos a colar lo que es la salsa aquí ya colamos lo que es la salsa le agregue otro poco de agua esperamos a que sazone esta salsa sabe riquísimo aquí ya tenemos los guasontles cociéndose o hirviendo aquí ya se sazonó lo que es la salsa miren nada más esto huele delicioso ya se coció lo que son los guasontles ahora los vamos a sacar ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos aquí ya separe lo que son las claras las yemas también este los guasontles ya están listos ahorita los voy le voy a tirar el agua y aquí partí el queso fresco aquí ya agregué lo que son las yemas vamos a batir ahora lo que voy a hacer es agarrar este algunos guasontles lo acomodamos así según el tamaño que vayamos a hacer hojitas por hojitas o ramitas así ok de ahí le vamos a poner un un cacho de queso le ponemos arriba más son florecitas estas los guasontles miren así lo vamos a poner después de ponerlo así lo vamos a agarrar con las dos manos y lo vamos a exprimir para que salga el agua aquí ya exprimí uno bien miren y quedó adentro el queso y así procedemos con los demás les voy a mostrar como voy a agarrar uno tengo bien lavada las manos lo agarramos así de este modo lo exprimimos para que el queso quede adentro y el jugo de la del guasontle salga miren y así queda de este modo ok y así procedemos con los demás y así quedaron lo que son los guasontles rellenos les espolvoreamos un poco de harina de los dos lados esto es casi parecido como el chile relleno ahora vamos a agarrar uno aquí ya tengo un sartén con agua caliente lo voy a poner en huevo lo ponemos aquí aquí ya lo volteé del otro lado esperamos a que se dore ya que están doraditas se cocieron de los dos lados lo vamos a sacar y agregamos aquí a la salsa miren nada más que deliciosos se ve estos son los guasontles rellenos de queso y así quedaron miren nada más esperamos que hierva dos minutos y apagamos y así quedó el rico y delicioso guasontle miren nada más miren nada más que rico se huele ahora vamos a servir uno para probarlo miren nada más wow esto huele súper rico aquí estoy haciendo algunas tortillitas para acompañar el guasontle miren nada más así quedó servido el plato wow esto es una delicia y con una tortillita recién hecha bajada del comal aquí tengo algunas hice varios miren calientitas ok vamos a probar esto se come así con la mano amigas aprovecho agarramos un pedazo de tortilla está caliente wow miren aprovecho está delicioso para chuparse los dedos miren ahí está el quesito probamos un poco más esto se come así con la mano mmm los palitos lo pueden quitar pero como está muy tiernito lo pueden comer está delicioso amigas se los recomiendo bueno esto fue la receta de guasontles rellenos con queso espero sea de su agrado comenten denle like compartan nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 chau